Sí, se ha especulado mucho si la carta que presentaron ayer en diferentes medios de comunicación y redes sociales, si pertenece al ejército gaitanista de Colombia y en la cual se solicita al presidente que por su intermedio le pida la suspensión de las órdenes de captura al Estado Mayor Conjunto del ejército gaitanista de Colombia. Recibí la confirmación por parte de ellos que sí, que efectivamente la suscribe el Estado Mayor Conjunto del ejército gaitanista y correspondiente director político comandante verónimo a nivel nacional. Esta es una respuesta a varias solicitudes que habían hecho desde la oficina del alto comisionado de paz de tener un contacto directo con el ejército gaitanista y no con ningún otro representante. Esta es una respuesta clara, concreta y contundente en la que le dicen al presidente de la República, estamos listos, sentados para avanzar y negociar con el Estado colombiano de la paz total. Tenemos una única línea de comunicación para que no se siga filtrando pedidos al Estado Mayor de que no se quiere con determinada persona, sino que ya fueron claros y contundente en decir quién es en esta respectiva carta que se publicó el día de ayer. Entonces, si es cierta, es auténtica y está suscrita por el comandante Javier, comandante máximo del ejército gaitanista, el comandante Willington que es el segundo comandante, el comandante Rodrigo que es el tercer comandante, el comandante Joaquín que es el cuarto comandante, el quinto comandante que es el comandante Julián y el comandante director político a nivel nacional que es el comandante Jerónimo. Están a la espera y por supuesto estamos a la espera, desde la parte jurídica, que resolverá el presidente de la República de cara a esta solicitud formal que le hizo el Estado Mayor el día de ayer. se la enviaron al correo electrónico de la presidencia, del alto comisionado de paz, de la OEA, de la JEP, de la Fiscalía General de la Nación, ellos para, digamos, los de buena fe, que tengan la certeza de que sí son ellos los que la enviaron, porque ahora no creo que esté esperando el gobierno que les lleven una firma autenticada en notaría o con reconocimiento biométrico, porque eso es completamente imposible, pero sí es de este grupo armado quienes la enviaron el día de ayer y estamos a la espera de que la respuesta del presidente de la República sea positiva. Es por una invitación que él hace de una negociación con este grupo armado ilegal y, por supuesto, que se espera una respuesta positiva. Ya el balón lo tiene el presidente de la República nuevamente, como lo tiene desde el 19 de marzo, cuando ellos le responden que estaban listos para negociar. ¡Gracias!